DJ Francisco Choque Porque recordar es volver a vivir Bailando con actitud y fuerza Marcando la diferencia Ya coraré pasos de fuego Ha pasado un mes y no te he visto Ya todo está tranquilo por aquí Recuerdos congelados en el tiempo De una historia que llegó a sufrir Soy la verdad que te olvidaste Todo lo que soy y no sé por qué Con el alma, con el alma Si te di todos mis sueños y mi voz Te llevaste todo lo que soy Mi amor Si te di todos mis días Si aún así no era suficiente para ti Ay, mi amor Unidas en un solo corazón Estamos hechos de pura pasión Para la familia Choque Allá en Rosario de Nerma Báilalo Estoy pensando que otra vez Me pregunto cómo estás Te llamo y dices Te extraño a ti también No soy la misma que era ayer Te echo de menos y no estás Estás metido en mi corazón Y estoy como loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amarte corazón Amarte corazón Fuerza Baila Goza Fuerza morena Para que te mueras de envidia Eso Conciente el sabor Ya, ya, ya Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Se acaba, se acaba de gritar